¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo más fresco de Madrid no se hace tan grana Estoy creciendo como marihuana Yo canto paella desde una ventana Canciones bonitas cargadas de trama Puente y puente con la compra-venta Ahí en los noventa no existía lista Y eran de verdad No mames, no mames Dime todos esos judas ¿Dónde están? Guajira Guantanamera Le piso en la carretera Mato por mi compañera Hasta me cruzo el Sahara Aquí yo gente buena pero ratera Delincuencia, agarra, patera Broda, get up, te espero fuera No conozco el cielo, conozco tu cama Solo quiere el exclusivo, alta gama Solo quiere el fuego que todo le inflama Yo sé que el jean necesita el jean Por eso me ama Aparte el puto, aperta el fajo Chequea mis compadres en el ajo Me relajo mientras escupo Tú eres un puto, chistón, chico Largo de aquí, loco Yo no te junto Que no chico Que no chico Que no chico El fútbol récord, hijo de puta No chico ¡Suscríbete al canal! 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 Me duele el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Juegue, avances, carnales Fernández Antes te cuelgo de los pulgares, que joder a los Fernández Pa' mí eres un trozo de carne, inconsciente vete Parece que no quieres volverte a comer un filete Gilipollas, cuanto más venda a ti que menos vendes Me sangran las encías, comidas como por termitas, ¿me entiendes? Tengo distinta la mente, me subo al monte, veo luces verdes A putas con más polvo que el mueble, cuida a quien le debes A ese no le han dejado ni la tele, mis perros fieles Estoy fichando un club de fumadores, me voy a un Macauto de alrededores El juego del millón de dólares, tengo problemas graves Con el dinero y con las mujeres, esa zorra tenía una nueve Espera a que me la lleve, BMWs, Jeeps, Grand Cherokis, Mercedes Me cago en Dios, yo necesito un milagro O a la milagros, muerto, te vacío el despacho No vale tanto, no mucho, la puta la chupa por medio mocho Soy otro, el frío de agosto, ya no estoy loco Dámelo y lo saco, hasta el cuello en fango Niña ponme tu vagina a mano, salgo a buscarte por 20 gramos Mierda, lo dicho, Raulito, si te veo te pincho Jugamos a ver quién es más hincho No, eso hay Vale, 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 vale No, tú ya no, salgo No, 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 no Solo aquí Soy niebla, penita de enero en cuerpo y alma, agua y tierra La secuela de una daga en la memoria de una meiga ¿A qué estamos jugando? Sea lo que sea voy perdiendo Soy uno de tantos, no estoy de fiesta Estoy en casa drogado llorando, ¿qué le pasa al mundo? Me entusiasma lo mediocre y le repele lo profundo O algo así, no sé ni pa' qué pregunto Vende más la imagen que el producto Convertiré tus demonios en los míos Tus lágrimas en agua de rocío Eres mi mayor trofeo Y yo mi propia contra mi enemigo En lo más oscuro del agujero Follando con la camipuesta lo Tony Soprano Unas manos y un piano Eché de menos y deshice el nudo Soy el que osmea en el diluvio Un profeta para algunos le dan al play y los escucho Menos corazón y más pelos en los huevos Nunca me preguntaste si quise salir de esto La belleza del mundo en tragos pequeños Fetichismo, orgasmos y en mi cama hay un desierto En primera línea de tu ausencia Sosteniendo el rap de España Solo rezo salmos cuando me engaña Subida a mi trono con ropa de encaje Llenando el cenicero de mentiras Planeando el abordaje Un hombre que dice medias verdades No sabe dónde está la verdad Una cruz y una piedad No quiero barrer mi futuro con tus ojos etéreo Escribo y son pequeñas migraciones por tu cuerpo Agua y tierra Tierra Los últimos yop-yop-yón Que navegan por la hat Calle ¿Qué le pasa al lujo? Fuck, 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 really Agua y tierra Tierra Los últimos yop-yop-yón Que navegan por la hat Calle ¿Qué le pasa al lujo? Fuck, 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 really Sed y hambre No me llames hombre Si como mucho llego a sombra Afraude No digan mi nombre Solo soy desorden Otra promesa en el desagüe Esta forma de vida no es vida Este sufrir ni la Virgen María Dime cuándo fue que perdimos la alegría Ni la misma tierra es más grande que esta herida Corren los segundos Yo en mi mazmorra de Adebac Le putrefacción y flamenco de fondo Pensando que ojalá se muera el mundo Tu mundo Os doy arte y os quedáis con el contorno Conciencia muda Desdicha y trauma Vivo en Madrid preso de sus desventuras Te leo el aura Y la razón que no tenía A ver si un día me pongo a restaurarla Los últimos yonkis navegan por las calles Y yo no sé qué buscan De mi desastre nadie habla Esperan mi mesiánica Se inyectan mis palabras Pero sufren y ya solo quiero que se muera Ni una polla Cuando todo acabe me dejarás sin blanca Se quedarán mis ojos como estatuas No bebo agua No voy a los bares a alejarme la droga Te pediré que bebas Me dejarás a solas Mi libro saciaíta Que arrebiento el minibar No fue casual perder la apuesta Voy a volver a andar mil pasos hacia atrás Haciendo de la realidad mi cuna Y mi canción protesta Cansado de ser el mejor letrista Pero los veo ahogarse con el folio Y no puedo dejarlo chica Bendigo a otro hijo de puta No va Mejías Que nos den su promo Y verás que risas Agua y tierra Los últimos yo Y navegan por la Hacienda Que le pasa al mundo 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 No reparten todos los asas No te enteras Si se acaba otro plug en el que invierta Busco fluxo y voy con el cheva Ahora en el hood todos quieren un Bmeda Trache tiene a todas esas pacentetas Arruino tu show por no respaldar letras Hago down nena yo no cruzo metas Pendientes del tema como trigas a la presa Si quieres droga hay droga pa que vendas No toquen porque inventas Porco precio a tu venta Sufro lo que cuentas Busco ese cheva Toda la carrera Más de tristeros me renta Coches volviendo droga Toca la reserva Soldado con bridas Como esos fake niggas Vas que activa Cambia piezas Busca vidas Te traemos la que nos pidas No voy hecho un gilipollas Con camisa Yo me he pegado más piras Me conocen los desguaces No las niñas He preguntado en todos vuestros barrios Por vosotros Para ver que me decían Lo que hacíais Si mentíais Y que queréis que os diga La mitad se reía Y la otra mitad Ni os conocía Droga, pasta, carros Guapos, caros No alquilados Portes, trato Cholos, vatos, zetas Palos, voces, vitos Raptor, tuerto Chisme, trasto Cable, lumas Abus, M4 Tengo mi trap How? Yo no hago trap How? Todos mis locos Viviendo locos Como a ti Ya he visto a muchos Como a mi a muy pocos Pregunta por el barrio Tengo por el hijo el Paco Venga vamos Te contestan puñetazos Quieren hacerlo y competir Lo único que hacen es mamardique Estoy con el chef a mi OG All effects en todo Madrid Hago llamadas en kila 3000 Juntas directas para Valdeming Es invertir, repartir, recibir Fast life, no sleep Hay chale con antibalas Arma manchata Si te cobre chito hermano Siempre pase por la mala Mira mi liga, mira mi vida Siempre en esquina Vida de dealer Vivo una peli Mi vida en cine Ellos me llaman pa' que yo lo estime Si no te lo disparo con cojones Ellos no tienen cojones Estoy en la calle No hay más opciones Juego a la muerte Apare sonores Trae a tu gente Los míos se los comen Tengo otro rollo No te emociones Soy peor de los que escuches de mí En mis canciones Nunca puedo Estoy tranquilo Estoy en el borde Y primero afiro Se quedan callados cuando eres vacío Me culo a los míos Dos pico y me piro Nunca en el business Hay un respiro Un toque a mi gente Y te hagan a tiro Nunca en el business Existen amigos Tengo a rap por los huevos cogidos Mi, 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 priquito Man Instant Subtitulado Subtitulado Soy Richard Mangosta, soy el que te folla, soy el que te foca, mi polla en tu boca, chupa Tengo mis pelotas, las tengo muy gordas, tengo el estilo, cómeme el pepino, lo que puedo hacer yo, es algo muy impresionante Sonan las muelles, tu objeto se mueve, apretan los dientes, estás muy caliente, ruchaste la mente, Richard no te miente Richard si lo sientes, mi polla en tu frente, sabes lo que pasa, soy Richard Mangosta Soy Richard Mangosta, soy el que te folla, soy Richard Mangosta Soy Richard Mangosta, soy el que te folla, soy Richard Mangosta No tu sabes loco, si, 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 si Puede venir a mi cama, si mujer, sabes que yo tengo, sabes que es, sabes que yo puedo, sabes que es Lo que quieres, ya lo tienes, lo que quieres, un gran pena, wow, 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 wow Mamá me destino, yo tengo el estilo, yo tengo el estilo, yo tengo el estilo, yo tengo el estilo, yo tengo el estilo Aquí, SF, aquí, Presti Puter, Tronada 2